Es un baile del frijolito, el baile del frijolito, hola, hola Mati, 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 Mati Fíjense que a la Mati le puse el ceresto este que me encontré, la verdad no sé en dónde estén todos los demás Y ya no creo que haga tanto efecto este, quisiera comprarles a la manada a todos, ya no quisiera darles el gravecto Prefiero, prefiero este collarcillo, porque este collar, aparte de que no se le suben las pulgas de rapatas ni nada de eso Pues ayuda de repelente para que los mosquitos no se les acerquen Y acuérdense que el mosquito también es transmisor de enfermedades Que puede transmitir el hemoparásito también y puede transmitir otras enfermedades Así que es importante ponerles un collarcillo así Porque cuando vamos al terreno, aunque allá no hay mucho mosquito, no hay muchos zancudos Hay mosquitos de esos que son negritos que nada más se están molestando Pues como quiera tenerlos protegidos es lo mejor Y el bravecto amigos, pues yo les he estado dando bravecto por varios años O nexgar o cosas así que son tomadas Y bueno, en realidad creo que a ella le podría afectar en este momento por la piedra en la vesícula Y a Benji también le podría afectar por el lodo biliar que también tiene Benji Y no sé en realidad el nexgar o el bravecto hasta qué punto les afecte físicamente Porque pues en realidad es un veneno lo que se están comiendo Y su cuerpo está envenenado por mucho tiempo Al grado de que cualquier cosa que les pique, que consuma sangre Pues se muere, ¿verdad? O cualquier zancudo, cualquier garrapata, cualquier pulga, cualquier piojo, cualquier cosita de esas Pues se va a morir Pero qué es realmente lo que hace el bravecto Incluso creo que el bravecto está prohibido en Estados Unidos No es de venta libre como aquí en México Aunque el doctor dice que pues sí, se hace daño Pero es peor cualquier hemoparásito o cualquier bicho transmitido por los mosquitos o cosas así Este sí hace daño, es un medicamento fuerte el bravecto Creo que, y siento que, también por opinión del doctor El ser esto es más seguro, menos, o sea no contamina tanto su sangre Creo que sí como quiera, pues el veneno que trae el bravecto Es absorbido por la piel de ellos y de esa manera es como están protegidos No estoy muy seguro, pero creo que así es la cosa Y bueno, pues es muy caro amigos Este collarcillo cuesta entre 700 y 900 pesos mexicanos Como 335 dólares o 40 dólares cada uno Y creo que voy a empezar comprando de uno a la vez O de dos a la vez para protegerlos Ya no les quiero poner, sobre todo a los que son más grandes Ya no les quiero poner ni a Tilly, ni a Benji, ni a Mati, ni a Charlie Que ya son más grandes y que pueden tener algún problema Pues de riñón, de hígado o cosas así A los más jovencillos como Bellota, pues no me preocupa tanto O, hey, cosita chiquita Es que le tengo que cerrar porque si no se azota la puerta Entonces, creo que le voy a ir comprando de uno por uno Ya no les quiero poner a los grandes de ese bravecto Y no sé, voy a hablar con el doctor, voy a investigar bien A ver si en realidad es muy malo, no es tan malo O es mejor el ceresto, te digo que aunque es muy caro Este collar, pues también acuérdense que este dura entre 6 y 8 meses Y el bravecto solo dura 3 meses Y el Nexgar solo dura un mes Las pipetas que les ponen también a los perros Aquí arriba también es igual que esto Se absorbe en la piel el veneno Y cada cosa que le pica, pues se muere, ¿verdad? Así que si es, no sé si sea muy malo la verdad Las pipetas también, debe ser igual amigos Debe de, pues riñón, hígado y todo eso que procesa Las cosas del cuerpo, pues también se ven de ver afectados por esas cosas No sé tú qué opinas, comenta aquí Algunos saben de lo que estoy hablando Algunos no sabemos, pero nos podemos informar Retroalimentar de los que sí saben Como quiera, yo le voy a preguntar al doctor Yo creo que este collar es mejor Y creo que este, ya no creo que tenga mucho efecto Porque ya tengo muchos meses con ellos Aunque no lo traen puesto siempre Solo cuando salimos o cosas así No sé si caduca en los 8 meses O tienes que tenerlo puesto 8 meses Para que se eche a perder O si lo usas 4 y luego 4 no Como quiera sigue jalando No sé, no lo sé Necesito investigar todo eso ¿Verdad Mati? Pero por lo pronto la Mati lo trae puesto Tengo más ¿Cuántos? No lo sé ¿En dónde? No lo sé Pero yo sé que tengo un poquito más de collares como esos Este tengo guardados No sé en dónde, ¿verdad Charlie? Y bueno, que tengan un excelente Sepa que día es hoy Martes, 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 sí Ah, martes 25 Hoy tengo que pagar mi tarjeta de crédito Y ya valeo Y ya valeo Mati